hola a todos bienvenidos a roxanarte bueno en este vídeo les quería mostrar algunos materiales que acabo de adquirir ya que ustedes me hacen algunas preguntas sobre los materiales que utilizo y pues es lo más normal no porque pues lo ideal es usar el material correcto y entre ser un material pues de calidad pues va a quedar mucho mejor el resultado y les va a durar sus dibujos de otra manera si usan cualquier tipo de papel o el no indicado pues es muy probable que se gaste muy rápido entonces miren este vídeo lo voy a ahorita lo voy a mostrar paso a paso pero quería mostrarles es un blog que me encantó este blog es de marca canson y es de acuarela y acrílico no son técnicas pues de agua como pueden ver el papel que sólo vienen 30 hojas pero se ve muy grueso porque es papel grueso no para que aguante entonces miren eso es papel bastante grueso que les va a servir para hacer unas lindas acuarelas o acrílicos la verdad que muy recomendable o técnicas pues quizás con estilógrafo y un poco de acuarelas como les mejor les guste no y también les voy a mostrar compré pues bueno unos pinceles ahí se los voy a poner más de cerquita que son pues mejor para acuarela o acrílico pero pues si lo van a hacer para acuarela que sean sólo para acuarela y también pues unos cuantos estilógrafos les voy a enseñar la punta y muchos tamaños pero pues estos estos son los que necesito por el momento y ando estrenando unos marcadores de acrílico la verdad que no soy un experto usándolos pero son muy prometedores están muy padres ando practicando ya luego les haré un tutorial y pues les dejo aquí el vídeo para que vean de qué se trata bueno estos son los materiales que les quería mostrar que son ideales para acuarela o también para si quieren hacer algunos dibujos en acrílico como pueden ver este blog me gustó mucho es marca canso aquí pueden ver la marca si se fijan sólo tiene 30 hojas pero lo que pasa y se ve bastante grueso lo que pasa es que es de 300 gramos o sea es este papel grueso entonces para mí si es más grueso el papel en acuarela para mí mejor porque es más duradero igual en el acrílico o la técnica que van a utilizar pues obvio que va a tener mejor calidad va a durar más el del delgado también lo pueden hacer pero es éste pues éste tiene más resistencia como pueden ver tiene una encuadernada tiene una pequeña textura no sé si se llega a ver en la cámara como si fuera como si fuera tela a mí me gusta mucho la textura en el papel ya sea para acuarela o acrílico este me encanta que se vea la textura no sé por qué y pues está la pasta la portada y les dice pues lo que para que lo pueden utilizar para mezclar varias técnicas este pueden ser acuarela acrílico más que nada más que nada las técnicas que son con agua no pues para por eso es este papel tan resistente y si pues si eres de hermosillo yo lo compré en la papelería picasso que está por el navarrete casi enfrente de una escuela que se llama vanguardia pero si eres de otra ciudad créeme que en cualquier ciudad vas a encontrar muchas papelería de arte solo tienes que investigar y por ahí una vez me comentaron que una persona era de un pueblo que no había papelería de arte pero si tienes internet y estás viendo este vídeo puedes ordenar este papel o material de arte en cualquier página donde te vendan ya sea mercadolibre si eres de méxico o puede ser ebay o muchas páginas donde puedes encontrar este material que lo compras a través de internet y te llega hasta tu casa por correo ahora bueno este es el blog y pues miren yo recomiendo tanto para acrílico como para acuarela y para muchas técnicas más estos pinceles aproveché estoy haciendo este vídeo aprovechando que están nuevos porque yo les doy un uso muy rápido bueno este no está nuevo pero casi entonces miren este es marta tropical de este pincel les puede servir muy bien para muchas técnicas traten de utilizar los que son para acuarela solo para esta técnica y también no mezclarlos de acrílico ni los de óleo para que les duren mucho más y pues este delgadito que es el cero para hacer detalles muy finos este yo creo que ya lo borré es el 2 sobre cero pero igual aunque se vea fino pues que lo podemos utilizar y este también este es de pelo sintético pero también es muy bueno este es un número 20 es marca pinto y también es muy bueno para ya sea acrílico o acuarela se lo recomiendo mucho este es marca rodín rodín y la verdad pues mira si vives en méxico te conviene comprar el material aquí porque muchas veces es de muy buena calidad y más barato que en eeuu y en otras partes no digo que en eeuu no encuentres pero la verdad que el material que te venden aquí es bastante bueno no tienes que ir muy lejos para comprar y estos que son estilógrafos que yo son los son los que utilizó para delinear cuando hago alguna acuarela o algún dibujo la verdad que me gusta mucho hacer con estas técnicas ya han visto vídeos míos que utilizó el estilógrafo y pues como pueden ver este es 0.8 la punta que es más gruesa y 0.1 que es mucho más fina así que no ahorita vamos a rayar para que vean este como como pinta vamos a irnos a la última página para que vean este es el grueso que es el punto 8 que hay más gruesos no y hay medianos no bueno como ven aquí tenemos el punto 8 fíjense fíjense el grosor no es nada exagerado pero es bastante bueno para muchas técnicas y el punto 1 es este pues pueden notar la diferencia estilógrafos hay más punto y punto 3 el 5 etc etc pero no ustedes ya en la papelería pueden ver todos los tamaños que necesiten y también acabo de comprar no sé si hay en tu ciudad pero estos ya existían de hace poco pero es nuevo por aquí en Hermosillo son es acrílico pintura acrílica pero en marcador la verdad que está muy este es muy interesante y muy padre la técnica tienen que revolver este ya los he utilizado tienen que aplastar la punta y ahí van a pintar pueden ver varios tonos estos son los que tengo apenas este es como un tipo amarillo ocre aplastar la punta aplastar la punta aplastar la punta ves y tenemos este tono se los voy a mostrar está muy bonito es un azul dice azul dice azul brillante ustedes van a encontrar los colores en su tienda en papelería ya pueden elegir el que más les convenga ahora tenemos este este que es como entre gris claro vamos a ver si los podemos mezclar así si se pueden mezclar un poco así y tenemos este que me gustó este rosa este es rosa fluo floreciente muy padre el color también y esta es marca liquitex pero me dijeron que este también es como más avanzado y le puedes lo puedes rellenar y cambiar la punta y que son los mismos fabricantes de liquitex es esta marca molotov algo así pero según estos son los mismos fabricantes eso es lo que me dijeron entonces que solo que este es como más pues lo puedes rellenar y le puedes cambiar la punta entonces vamos a utilizar este estos si son son nuevos totalmente no los he utilizado se fijan la punta está blanca vamos a aplastarle tienen que aplastarle varias veces para que vaya bajando el color miren ahí va y listo si noto una diferencia es un poquito más grueso este acrílico parece parece no al parecer es más más cubridor y tenemos este que es color negro con una punta más fina hay en diferentes tamaños entonces por qué porque yo sé que pues muchos batallan para delinear este ya lo utilicé me salió mucha tinta ahí para delinear con acrílico negro o sea si no si a ustedes les cuesta trabajo delinear con el pincel pues está la opción de que pueden utilizar un marcador de acrílico y ya no les va a temblar tanto la mano y pues esto es lo que compré y que recomiendo la que que pueden tener muy buenos resultados y muy lindos trabajos con estos materiales espero les haya gustado el vídeo y no olviden suscribirse y darle like